Andale chica divina, vamos a bailar charanga Andale chica divina, vamos a bailar charanga Vamos a mover el volo, porque la luna se acaba Vamos a mover el volo, porque la luna se acaba Vamos a mover el volo, mamacita, mover el volo, chiquitito Vamos a mover el volo, mamacita, mover el volo Vamos a mover el volo, mamacita, mover el volo, chiquitito Vamos a mover el volo, mamacita, mover el volo La chica que está mirando tiene un cuerpo encantador Se le mira muy bonito con su vestido rabón La chica que está mirando tiene un cuerpo encantador Se le mira muy bonito con su vestido rabón Mamá en el monte, mamacita, mamacita, mamacita Mamá en el monte, mamacita, mamacita Mamá en el monte, mamacita, mamacita Andale chica divina, vamos a bailar charanga Andale chica divina, vamos a bailar charanga Vamos a mover el monte porque la gente se acaba Vamos a mover el monte porque la gente se acaba Vamos a mover el monte, mamacita 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 Vamos a mover el monte Es que aquí estoy mirando, tiene un cuerpo encantador Se le mira muy bonito, va a subirlo a rabón Es que aquí estoy mirando, tiene un cuerpo encantador Se le mira muy bonito, va a subirlo a rabón Vuelve el bote, mamacita, vuelve el bote Chiquitito, vuelve el bote, mamacita, vuelve el bote Vuelve el bote, mamacita, vuelve el bote, chiquitito Vuelve el bote, mamacita, vuelve el bote Vuelve el bote, mamacita, vuelve el bote Vuelve el bote, mamacita, vuelve el bote, mamacita, vuelve el bote Vuelve el bote, mamacita, vuelve el bote, mamacita, vuelve el bote Vuelve el bote, mamacita, vuelve el bote, mamacita, vuelve el bote Vuelve el bote, mamacita, vuelve el bote Vuelve el bote, mamacita, vuelve el bote, mamacita, vuelve el bote Vuelve el bote, mamacita, vuelve el bote, mamacita, vuelve el bote Vuelve el bote, mamacita, vuelve el bote, mamacita, vuelve el bote Vuelve el bote, mamacita, vuelve el bote Vuelve el bote, mamacita, vuelve el bote ¡Aíla los dos! 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 ¡Aíla los dos!